Y después salía Dio, huevón, que es básicamente el tipo más malo del mundo Que encima me hacía cagar de la risa, porque el tipo es todo exhibicionista O sea, no puede, no puede, no puede, no puede comunicar su maldad sin mostrarte el culo, huevón Sin mostrarte, el cara es peor que yo en Instagram Porque mira que yo subo fotos así, huevón Así, full, 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 full Pero es que este tipo es demasiado prostituto, huevón El tipo casi que te está diciendo lo que quiere hacer y mientras tanto te está cogiendo, huevón Le está haciendo el amor a la cámara, con la luz y la vaina Y mira mis tetas y los pectorales Y pasa la lengua por mis cuadros ¿Cuánto? ¿Ocho cuadros? No 200 cuadros tiene el tipo y las nalgas, huevón Y te hace, el director, el mangaka te hace incluso para las nalgas del tipo Y también lo replicaron en el anime Ay, Dios, huevón, llegó la hora sexy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!